El Economista Televisión El futbolista Javier Hernández Balcázar es el ganador del Premio Nacional de Deporte 2017 gracias a su aportación con la selección mexicana, donde ya es el máximo anotador de la historia. La Federación Mexicana de Fútbol nominó este año el actual delantero de la Liga Premier con el equipo del West Ham gracias a los logros recientes y que con el Combinado Nacional lleva 49 anotaciones para liderar este departamento. Aunado a sus logros deportivos, destacó también por su labor altruista al ayudar a recaudar fondos para los afectados del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre en México, al crear junto con el jugador Miguel Ayun la campaña Yo por México, con la que obtuvo aportaciones de diversas partes del mundo. Originario de Guadalajara, Jalisco, Chicharito se encuentra actualmente en Bélgica concentrado con el tri para los duelos amistosos que sostendrán en Europa. Notimex El Economista Televisión El Economista Televisión